Esta rola Cuando la empiece a cantar mi compadre le ando canto a Madre Quiero mandarle un saludo A un plan amigo mío Desde que Ya son días de dos asuntos conmigo y sin tomar Y lo apoyo Y gracias a él Ha resucitado este tema impresionantemente Tengo perdido en zapata Que fue el otro en favor Y otra ¿Puedo hacer una cosa? Aquí hace un doce Con la bienvenida Desde que se quita Que quiere ganar Debergar con tu marido Debergar con tu marido Debergar con tu marido contigo Debergar con tu marido Debergar con tu marido Y su permisión Debergar con tu marido contigo 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 ¿Qué conoces, tío, tío? ¡Tío, tío, tío! Y la venta de su mamá, el niño, por lo que se me dio, ¡No me dio la aventura, yo, y te me mando a tomar desintumas! ¡Discúlpame, señor! Que el corazón sin pelo, 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 ¡Mirando el soñero! ¡Ese pedo! ¡Ese pedo, el corazón número 1, ¡Apiaza, Pantanú! ¡Ese pedo! ¡Ese pedo! ¡Tréganme ese pincel, ¡Ese pedo! ¡Está ganando, ¡Ese pedo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!